William George Hayden nació en Evaston, Illinois, Estados Unidos, el 15 de noviembre de 1928. William o Bill, como solían decirle, creció bajo una educación estricta, sumamente religiosa y con carencias económicas. Sus padres tenían una florería, de la cual su papá era quien más se hacía cargo, mientras que su madre era quien atendía la casa, imponiendo estrictas reglas debido a su carácter explosivo y violento, reprobando cualquier acto de amor hacia su hijo porque, según ella, eso lo volvería débil. William solía pasar el tiempo solo porque no le gustaba tener amigos, así que en sus ratos libres ayudaba en la florería o salía de pesca con su padre. El hecho de que no socializara generó en William inseguridades y miedos. En sus palabras, Me sentía como si las paredes me aprisionaran, nunca me gustó quedarme en casa. A los 12 años encontró el modo de suprimir sus miedos y eso lo hizo robando casas, ya que sentía que era el único modo de tener el control de todo. Con el tiempo mejoró sus habilidades para entrar a las casas y pasar desapercibido. Logró robar un arma y comenzó a recolectar objetos que consideraba de valor, ropa, joyas y dinero. Nada de esto lo vendía o consumía, simplemente lo hacía por diversión. Un par de años después de andar robando, en 1942 era detenido y fue señalado por algunas personas. Así que William no tuvo opción y aceptó los robos, pero se deslindó de varios que le estaban adjudicando, porque según él solo lo había hecho en 11 ocasiones y querían inculparlo de otros que no había cometido. Y recalcó que no tenía ninguna motivación oscura para hacerlo, solo era por diversión. William fue llevado a juicio y por tratarse de un adolescente de 14 años, el juez ordenó a su familia que interviniera en una mejor educación y que lo ingresaran a una correccional. Sus padres apoyaron dicha petición, creyendo que la religión era la salvación a todo, así que lo dejaron en manos de una correccional católica en Indiana, en donde ayudaban a jóvenes con actitudes rebeldes. Este lugar tenía fama de formar hombres de bien para que pudieran reintegrarse a la sociedad. Cuando William ingresó, se adaptó con rapidez, siguiendo las reglas y obediciendo en todo. Además, se destacó por ser un alumno de notas altas y su comportamiento era impecable. A los 15 años salió de prisión y no tardó en recuperar el tiempo perdido para volver a robar, hasta ser nuevamente detenido. Así que fue ingresado a otra correccional en donde estuvo 3 años, destacándose nuevamente por ser uno de los mejores estudiantes. Incluso había sido aceptado en la Universidad de Chicago. William sabía que lo que hacía estaba mal, pero para él era su escape. Así que en cuanto salió, volvió a delinquir. Incluso se cuenta que en dos ocasiones los dueños de las casas en donde se metía lo sorprendieron y aunque forcejearon, no lograron detenerlo. Él al sentir que tenía el control siguió robando, hasta que años más tarde las cosas cambiaron por completo.